Muy buenas a todos y bienvenidos a 4-2-3-1 Fútbol Club. Después de que terminase el mercado de fichajes y yo me tomase la licencia de pillarme unos días de vacaciones para desconectar un poquito, pero aprovechando también el parón de selecciones, volvemos a toda marcha, volvemos con toda la fuerza del mundo en una semana en la que vamos a estar muy cargaditos de información. Hoy tenemos vídeo en el canal de YouTube, mañana miércoles directo en el canal de Twitch y el viernes tendremos tanto la previa cortita aquí en YouTube como la previa extensa en el canal de Twitch. Hay ya el sábado el análisis del partido con el Barcelona y precisamente hoy ¿qué tenemos? Pues las notas del mercado de fichajes del Real Betis Balompié. Hoy vamos a coger papel y boli y vamos a pasar la cartilla, vamos a leer la cartilla y vamos a ver qué notas le podemos poner a este mercado de fichajes del conjunto verde y blanco, encabezado por Ramón Planes y que ha terminado con una mala noticia en clave de salidas. Pero antes de nada os recuerdo que le deis al botón de suscribirse que es totalmente gratis, no cuesta nada y me pone una estadística que el 55% de los que veis estos vídeos no estáis suscritos, así que por favor, no cuesta nada, darle aquí abajo al botón de suscribirte y a mí me ayudan mucho y ya de paso si te gustan este tipo de vídeos pues le das al botón de like y a la campanita para que te avise de absolutamente todos los vídeos. Y ahora sí, vamos a poner esas notas. Para hablar, para poner las notas al mercado del Real Betis Balompié 2023-2024, tenemos que tener en cuenta varios elementos antes de empezar a hablar tanto de las entradas como de las salidas. Haciendo honor a la verdad, tenemos que decir que el mercado ha estado muy condicionado por la malísima situación económica que trae el Real Betis Balompié. Ya hemos hablado de sobra, de cuáles son los motivos, pero la realidad es que había una situación económica muy mala que tenía que solucionarse. Mitad con ventas y la otra mitad pues con la ampliación de capital que finalmente se acabó aceptando a finales de agosto y que en esos últimos días permitió dar ese último empujoncito con la incorporación de algún futbolista. Al fin y al cabo, al Real Betis Balompié, a Ramón Planes, a la Junta Directiva, lo que se le pedía era que mejorase la plantilla. Que mejorase la plantilla en un año en el que poder llegar a los puestos de UEFA Champions League es un poquito más asequible por el nuevo modelo de Champions que se pone en vigor o que entra en vigor, mejor dicho, para la próxima temporada. Y a mí esta evaluación me gustaría separarla en dos aspectos. El aspecto deportivo y el aspecto económico. Primero vamos a ir con el deportivo y después vamos a ver cómo ha quedado la entidad, el club, desde la perspectiva económica. Y empezando por lo deportivo, no podemos empezar por otro lado que por la portería. El año pasado estaban Ruiz Silva, Claudio Bravo y Dani Martín. Y este año repite Ruiz Silva, repite Claudio Bravo y se cambia a Dani Martín por Fran Bietes. Para mí es un acierto porque el jugador ex del Sporting de Gijón y ahora ex del Real Betis Balompié pues no estaba dando un nivel óptimo. Y para mí todo lo que sea apostar por la cantera y además un futbolista que parece que puede llegar a tener nivel como es Fran Bietes, pues todo positivo. Así que en la portería la plantilla del Betis mejora. En el lateral derecho yo creo que no hay que comentar prácticamente nada. El Betis provoca o consigue la salida de Martín Montoya. Aitor Ruiz Silva pasa hacia adelante y se queda tanto con Sabalí como con el fichaje de Héctor Bellerín. Para mí el lateral derecho es una posición que también mejora muchísimo de cara a lo que tenía el año pasado, que va a aumentar la competencia y que yo creo, juegue quien juegue en esa posición, tanto Sabalí como Bellerín, pues yo creo que el Betis tiene un lateral derecho de un nivel altísimo. Al contrario que el año pasado cuando Aitor, que no es lateral, flaqueaba en algunos partidos y ya no tenemos que hablar del nivel de Martín Montoya. Tenemos mejora en la portería, mejora en el lateral derecho, pero en el lateral izquierdo nos quedamos igual. Al final son dos jugadores de un buen nivel, como es Juan Miranda, que ya lo conocéis de sobra, y Abner que precisamente podríamos darle, no vamos a decir que ha mejorado la plantilla porque son los mismos futbolistas, pero le vamos a dar un plus, un positivo, porque Abner ha arrancado la temporada ya después de esos meses de adaptación, ha arrancado la temporada bastante bien. Luego en la parcela de centrales, para mí es la única posición en la que el equipo ha empeorado. Es cierto que para mí Chadi Riad es mejor que Víctor Ruiz, ahí se mejora la plantilla. Para mí Bartra es bastante mejor futbolista que Edgar González. Luego Germán Pestela sigue igual y se te ha marchado Luis Felipe. Se te ha marchado, luego hablaremos del aspecto económico, pero es que al final a nivel deportivo vas a tener que estar cerca de 22-23 partidos sin uno de tus centrales titulares. Hay que ver cómo se adapta Mar Bartra, hay que ver cómo respetan las lesiones y las expulsiones, pero a priori en la defensa a nivel deportivo el Betis empeora bastante. Pasamos al centro del campo, una posición en la que el Betis ha dejado salir o ha vendido o ha sacado tanto a Paul Akuku como al propio Canales, aunque eso sí, Canales puede jugar también un poquito más arriba, y ha mantenido a Guardado, que para mí es importante, ha mantenido a William Carballo, ha mantenido a Guido Rodríguez y ha perpetrado dos fichajes para mí que suben el nivel del centro del campo, como es Mar Roca, que está siendo un auténtico escándalo en este inicio de temporada, y sobre todo Sergi Altimira, que es un futbolista que solo ha jugado cuatro minutos con el Real Betis balompié, pero que a mí me bastan y me sobran para saber que si se le da minutos va a ser un jugador muy, pero que muy importante y que va a dejar mucho dinero en las arcas del club verde y blanco. Por lo tanto, va todo genial, se mejora la portería en el lateral derecho, en el centro del campo, tanto en el MCD como en el MC, en el lateral izquierdo se sigue igual y es cierto que por número de futbolistas se ha empeorado en la defensa. Vamos con la media punta, la media punta del Betis el año pasado estaba conformada por Fekir y Rodríguez, podríamos meter Fekir Canales, dependemos de quién metamos en banda, pero hemos pasado a un Fekir Isco Alarcón y esto, si Isco hubiese sido un mal fichaje, pues la nota bajaría, pero como Isco está siendo uno de los mejores, si no el mejor, pues es que no podemos darle otra nota a esta incorporación que un sobresaliente y se mejora de nuevo otra posición como es la media punta. Ya, además, tenemos que tener en cuenta una cosa, luego hablaremos del tema económico, pero se ha mejorado la portería, el lateral derecho, el pivote, el centro campista y la media punta, invirtiendo hasta el momento 2 millones de euros en la cláusula de rescisión de Sergi Altimira. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. En la banda derecha, es una posición en la que el nivel a lo mejor puede ser igual o incluso un poquito inferior, porque es cierto que ha salido Joaquín, ha salido Robert, ha salido Canales en ciertos puntos, pero se han mantenido jugadores importantes como el propio Aitor, que ha salido hacia adelante y que Pellegrini suele utilizar muchísimo, el propio Rodri y yo creo la perla de esta posición, como es Luis Enrique, que aparte ha empezado también dando una gran motivación y una gran esperanza de lo que puede ser este chico en la banda derecha. Es cierto que con la salida de Joaquín y de Canales baja un poquito el nivel general, lo que es el fondo de armario en esa posición, pero para mí, con Luis Enrique, con Juan Cruz, con Rodri y con Aitor, está bastante bien cubierta y podríamos dejarlo en un igual. En el extremo izquierdo, el Betis, el año pasado, contaba con Ayose, que lo vamos a contar, y con el bueno de Juanmi, y en esta ocasión o en esta temporada, el Betis ha vendido a Juanmi, lo ha cedido, mejor dicho, que lo podría llegar a recuperar dentro de un año, ha fichado en propiedad a Ayose, por cero euros, gratis, y se ha gastado 7,5 millones en EZABDE, un futbolista que tiene un valor de mercado, mejor dicho, mucho mayor, y por el que se ha guardado el Barça una opción de recompra de 20 millones, es decir, si el Barça decide comprarlo el año que viene porque lo ha hecho muy, muy bien, el Betis se lleva. Buen rendimiento deportivo, una cesión, por así decirlo, en la que ha ganado 12 millones y medio, y para mí es una auténtica locura de operación, además de la calidad del futbolista que estamos hablando. Para mí, Ayose, Abde, es un extremo izquierdo mejor que Juanmi, además con el rendimiento que estaba dando Juanmi, también con la lesión, y Ayose. Así que, en esta posición, el Betis también mejora. Y en la delantera, se ha hecho un buen trabajo con la salida de Loren Morón, que era un futbolista que ya no contaba para Pellegrini desde hace bastante tiempo, se ha sacado un buen dinero por Raúl García de Haro, y además, es una operación curiosa, porque en ningún caso, tanto si Raúl triunfa como si no le va bien en Osasuna, en todos los casos, el Betis, debido a los porcentajes que se ha guardado del futbolista, va a ganar más dinero que Osasuna. Así que, es una operación que ha ayudado a fichar, que ha dado plusvalía a la entidad, y que además, pues, vas a ganar más dinero si el jugador juega bien. Así que, en la delantera, te mantienes con Borja y William José, todo igual que el año pasado, y si acaso, podemos ponerle ese igual plus por el dinerito que se ha sacado por Raúl García de Haro. A nivel deportivo, la nota final. Teniendo en cuenta la mejoría amplia, y a nivel general, de la plantilla, le tengo que poner un 8,5. Un 8,5, y me da pena ponérselo porque ha sido un mercado tan... Por los refuerzos que ha hecho Ramón Planes, a nivel económico, y a nivel deportivo, de 10, de matrícula de honor. Pero es que, la venta de Luis Felipe, de la que ahora vamos a hablar a nivel económico, va a mermar muchísimo, pienso yo, al Betis a nivel deportivo, y por eso, baja la nota hasta el 8,5. Pero, realmente, si contamos desde el 1 de julio, hasta el 31, o hasta el 1 de septiembre, mejor dicho, el mercado del Betis es impecable, y de 10. Pero esa venta de Luis Felipe, para mí, baja la nota. Y me he dejado la parte económica para el final, porque es la más cortita y la más fácil de puntuar. Un 10. Un 10, tranquilamente, porque el Real Betis Balompié ha ganado 53 millones de euros en ventas, en plusvalías, se ha gastado 9,5. Tiene aproximadamente un beneficio de 42, 43 millones de euros. Para mí es una auténtica salvajada. Y, a nivel económico, está muy bien el tema de los ingresos, porque, en el tema de las cuentas, y va a ser una gran ayuda para la ampliación de capital, y va a permitir al equipo afrontar los siguientes mercados con un poquito más de optimismo a nivel económico, pero, sobre todo, también por lo poquito que ha gastado en relación a la cantidad de jugadores buenos que ha traído. Así que, para mí, a nivel económico, un auténtico 10 para el bueno de Ramón Planes. Y mención honorífica, mención especial, tanto para José Miguel López Catalán, como para el presidente Ángel Aro, que, además, o a pesar, mejor dicho, de que la situación económica del Real Betis Balompié es muy negativa, o ha venido siendo muy negativa, en parte, con mucha culpa de ellos, por alguna que otra gestión, cuando han tenido que apretar los machos y darle a Pellegrini la plantilla competitiva, han puesto de nuevo avales y le han traído jugadores de calidad al ingeniero. Así que, esta mención honorífica especial también para estos, para el presidente y para el vicepresidente del Real Betis Balompié, que han medio solucionado un poquito la papeleta negativa que venían trayendo. Si sumamos un 10 y un 8,5, pues, un poquito más del 9, así que 9,25 más o menos, así que esa es el cómputo medio, la media, la nota media, del mercado del Real Betis Balompié. Ya te digo, hubiese sido de matrícula de honor si hoy en día tenemos, o tiene el Betis, mejor dicho, a Luis Felipe en sus filas. Así que, lo dicho, esta es la evaluación del mercado del Real Betis Balompié. Espero que os haya gustado, espero que me pongáis, sobre todo, muchos comentarios con lo que pensáis de lo que yo he dicho en este vídeo, cuáles son vuestras notas, cuál es vuestra opinión de la venta de Luis Felipe, pero yo lo voy a dejar aquí. Os recuerdo, darle al botón de suscribirse, darle al botón de la campanita y al botón de like, que es muy importante para mí y para seguir creciendo. Quedaos en el canal, porque va a haber muchos vídeos en esta semana y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!